¿Qué está pasando? ¡Furgencio! No, René. No, Furgencio, mi marido, idiota. ¿Qué hago, qué hago? En el clóset, métete en el clóset. ¿Pero por qué siempre en el clóset? Hola, Melisa. Hola, mi vida. Llegaste más temprano, tesorito. Aquí hay un hombre en este cuarto, estoy seguro. No, mi amor, ¿cómo dices una cosa así? Por favor, no. Pues porque yo lo escuché afuera. No, mi amor, no lo quiso. Es el eco, mi amor. Es que esta habitación sabe que es tan grande que hay eco acá, mi vida. ¿Ah, sí? Sí, eco, eco. Vamos a probar. ¿Sabes qué, Furgencio Luna? No se le va una. ¡Uno! Uno. ¿Ves, mi vida? Es el eco, mi tesoro. ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ves, Cielito! Es el eco, mi vida. ¡Tres por tres! ¡Nueve, nueve, ya! ¡Permiso! ¡Piso! ¡Un aplauso para nuestro hotel! ¡Un aplauso para ellos!